Pues esta semana, el martes, se celebra el día de San Patricio y este domingo los irlandeses que viven en nuestra ciudad han celebrado el día de su patrón por adelantado. Convocados por la Embajada de Irlanda se han reunido hoy con sus familias para festejar sus raíces. Y se han reunido, como les contamos, en el Parque Deportivo Puerta de Hierro. Nos vamos hasta allí en directo porque entendemos, José Antonio Masegosa, que hasta ahora no falta ni la comida, ni la música, ni por supuesto la cerveza. La verdad es que sería un sacrilegio estar en una fiesta como esta de San Patricio y no tener una pinta en la mano. Les puedo asegurar que hay mucha, pero que muchas pintas. Y por supuesto escuchar música celta con esta melodía tan preciosa. Aunque les he de decir una cosa, esto es como una fiesta de la tortilla de patata, muy española, donde hay tortillas de patatas, donde hay mucho producto made in Spain. Y por supuesto los irlandeses, aparte de irlandeses y irlandesas, lo que ponen son las pintas. Pero por lo demás es eso, como una fiesta muy española. Están todos tirados en el suelo, comiendo. Es como un pequeño picnic, disfrutando de un buen día porque no hace frío, aunque eso sí echamos en falta un poquito de sol.